Hola, soy Leslie Vanessa Reyes Toledo, tengo 26 años de edad, soy de la ciudad de Bogotá, vivo en la ciudad de Bogotá, mi familia es paterna, es de la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, y soy administradora de empresas en servicios de salud, y actualmente me encuentro a la hora. Gracias por ver el video.